...preparándose. Partido. Canto a la vida en la delantera. Segundo queda Don Felipe Mann. Señor Feudal por el centro, pasando al primer lugar en la curva de los 900. Señor Feudal en el primer lugar, segundo Caldrogo, tercero Scott Weiland. Cuarto, Canto a la vida, quinto Don Felipe Mann. En la sexta ubicación, cabalero, séptimo Mario Puzzo. Girando la curva. Las últimas ubicaciones en diecito. My Prince entrando a tierra derecha. Scott Weiland pasó al primer lugar. Segundo Caldrogo, tercero Señor Feudal, cuarto Canto a la vida. Van a enfrentar los 400, Scott Weiland en el primer lugar. Con tres cuerpos de ventaja. Segundo Señor Feudal, tercero Caldrogo, cuarto Canto a la vida, quinto cabalero. En la sexta ubicación, negro, séptimo por fuera, Mario Puzzo. De ciento metros finales, Scott Weiland en el primer lugar con cuatro cuerpos de ventaja sobre el Señor Feudal. Tercero Network, cuarto por fuera, Mario Puzzo. Quinto Canto a la vida. Sigue la latina Scott Weiland. A corta distancia por fuera, Network. Los dos iguales. Pasan Network al primer lugar y ganan Network. Segundo Scott Weiland. En la tercera ubicación, Señor Feudal, cuarto Indiecito. Después viene Canto a la vida, Mario Puzzo. Mabruc, cabalero. Don Felipe Mamma y Prince. En la última ubicación, Caldrogo. Caldrogo. No, 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 no. Los dos. Técimo tercera carrera, primero, el cuatro Network. Segundo, el cinco, Scott Whale. Tercero, el siete, Señor Feudal. Cuarto, el doce, Mario Puzo. Quinto, el ocho, Indiecito. Ganada por cabeza. El tercero, un cuerpo, un cuarto. El cuarto, un cuerpo, un cuarto. El tiempo, un minuto, nueve segundos, sesenta y cinco centésimas. Técimo tercera carrera, segundo, queda Don Felipe Mann. Señor Feudal por el centro, pasando al primer lugar en la curva de los 900. Señor Feudal en el primer lugar. Segundo, Caldrogo. Tercero, Scott Whale. Cuarto, Canto la Vida. Quinto, Don Felipe Mann. En la sexta ubicación, Cabalero. Séptimo, Mario Puzo. Girando la curva. Las últimas ubicaciones, Indiecito. My Prince. Entrando a tierra derecha. Scott Whale pasó al primer lugar. Segundo, Caldrogo. Tercero, Señor Feudal. Cuarto, Canto la Vida. Van a enfrentar los 400. Scott Whale en el primer lugar. Con tres cuerpos de ventaja. Segundo, Señor Feudal. Tercero, Caldrogo. Cuarto, Canto la Vida. Quinto, Cabalero. En la sexta ubicación, Nevo. Séptimo, por fuera, Mario Puzo. De ciento metros finales. Scott Whale en el primer lugar. Con cuatro cuerpos de ventaja sobre el Señor Feudal. El tercero, Nevo. Cuarto, por fuera, Mario Puzo. Quinto, Canto la Vida. Sigue la latina, Scott Whale. A corta distancia, por fuera, Nevo. Los dos iguales. Pasan Nevo en el primer lugar y ganan Nevo. El segundo, Scott Whale. En la tercera ubicación, Señor Feudal. Cuarto, Indiecito. Después viene en Canto la Vida, Mario Puzo. Más Brux. Cabalero. Don Felipe Mann. My Prince. En la última ubicación, Caldrogo.